Un momento histórico, llega Donald Trump con un discurso en el que llamará a la unidad, en el que dirá que es el presidente de los estadounidenses. Tienen ustedes estas imágenes a través de nuestra señal, Voto Latino 2016. Ya terminó esta contienda con un resultado que nadie anticipaba. Muchas gracias. Acabo de recibir una llamada de la secretaria Clinton. Me felicitó, nos felicitó a nosotros por nuestra victoria. Y la felicité y a su familia por una campaña muy, muy peleada, peleó muy duro. Hillary ha trabajado muy duro durante mucho tiempo y le debemos una gran deuda y gratitud por su servicio a nuestro país. Y lo digo sinceramente, ahora es tiempo de que Estados Unidos cierre su seriedad de división. Tenemos que unirnos para todos los republicanos y demócratas e independientes por toda esta nación. Les digo, es hora de que nos unamos como un pueblo unido. Gracias. Gracias.